Bienvenido a casa. El padre Adán Cotas anunció su regreso a la iglesia católica. Reconoció haber tomado una mala decisión de abandonar la iglesia. Al mismo tiempo, pide a todos los fieles que lo acompañaron a la iglesia polaca, que regresen con él a la plena comunión con la iglesia católica. Además, informó que llamará a las familias y personas a quienes administró sacramentos para asegurarse que la iglesia católica reconoce como válidos los sacramentos celebrados. El padre Adán Cotas, de origen polaco, se mostró arrepentido y anunció que hará enmienda por el error que cometió. Finalmente agradeció a todos aquellos que nunca dejaron de orar por él y su regreso a la plena comunión con la iglesia católica. Oremos por él, nos llenamos de alegría, pues como dice el Evangelio, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento. San Lucas 15, 7 Te damos gracias, Señor, por el regreso del padre Adán Cotas, pero también te pedimos, Señor, que purifiques su forma de hablar, su forma de expresarse a los demás, y pedimos por aquellas personas que nada más buscan al padre Adán Cotas para llevarse un chiste o una palabra en doble sentido. Que busquen la verdad y el amor que tú nos das, Señor. Ayuda al padre Adán a que así purificando su alma, te siga con amor y respeto, Señor. Y también pedimos por todos nosotros, para que nunca dejemos de orar por nuestros sacerdotes. No basta tener sacerdotes buenos, sino sacerdotes santos. Oremos por todos nuestros sacerdotes. Errar es de humanos, perdonar es divino. Amén.